Cumpleaños feliz, deseamos salir, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, deseamos salir, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, deseamos salir, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Bueno, pues hoy me he sentido feliz, me he visto muchos niños, veo que estimo mucho a mis hijas y bueno, agradecer a todos en general, pero más especial a mis cuñados que están en España, a mi suegra, gracias por su apoyo, a mis padres, ¿no? Y bueno, espero que lo hayan pasado bien, ¿no? Y gracias por todo. ¡Los aplausos! Eso. ¿Y hagas lo que quiero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¿Hay algún soltero? ¡Peligro! Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltero